¿Qué pasa si la demanda se está vacunando? Bueno, sí, estamos bastante complicados. Hubo una gran demanda en estas dos semanas de gente que se ha testeado y también gente que se está vacunando. Así que, bueno, por ahora lo que es la demanda la hemos podido sostener y, bueno, estamos encaminados. Y personas que tengan 48 horas con síntomas se tienen que hisopar. Se pueden hisopar en los centros de salud por turno tarde, por ahora hasta el lunes. Lunes y viernes en Buenos Aires de 14 a 17, miércoles de 9 a 1 y de 2 a 17, jueves y viernes en Cabral de 14 a 17. A partir del lunes cambiamos los horarios, pusimos refuerzos, estaríamos los lunes por la mañana de 9 a 12 en Don Bosco y de 14 a 17 en Buenos Aires, el martes el mismo horario, en el mismo lugar, el miércoles en Don Bosco de 9 a 12 y de 14 a 17 y jueves solamente por la tarde en Cabral y los viernes de mañana de 9 a 14 en Don Bosco y de 14 a 17 en Sargento Cabral. Actualmente turno mañana, va a hacerse en el Don Bosco. La vacunación está siendo en todos los centros de salud en el horario de mañana habitual, de 8 de la mañana a 13 y 30 de la tarde. Sí, más que nada en los niños de 3 a 11 años todavía notamos como que hay, como que falta, que se decidan o por miedo, lo que se recomienda es que se vacunen. Exactamente, que inicie primeramente con la primera dosis, es a demanda, así que el centro de salud más cercano es el aconsejable a que vaya, porque el vacunatorio también está funcionando de 8 a 16, de lunes a sábado vacunando. Sí, las vacunas están, no hay escasez, si en algún momento se retrasó o fue por el tema de la logística, vos imaginate que de estar vacunando 10, 11 personas por día pasamos a casi 100, entonces eso fue que toda la logística que teníamos planeada se colapsara, pero bueno, ya lo arreglamos, así que calculamos que la semana que viene ya estaríamos trabajando normalmente igual también. ¡Gracias!